Muchas gracias por asistir en esta formada. Hoy tenemos el comienzo de la aplicación del premio de los fondos comunes. Es así. El grupo de entidad ganó este año, 2007, los 100.000 pesos de los fondos comunes. Y ahora tenemos que canalizar todas las propuestas y gastar esa plata bien gastarla. Tenemos que ir a Sardón Big Grande, a Rico Pérez, a 25 de agosto, a Casupá y hacer esto. Lo mismo que con otra gente. Bueno, la misión mía es en unos minutos presentar el grupo. El grupo de entidad tiene una historia de bien tres partes. Del año 1 aproximadamente hasta el 6, 7 quizás. Donde comenzó sus actividades en los primeros tiempos. Y participaron varias personas. Están ellos Carlitos unos meses, me acuerdo. Carlitos, Eduardo de Rorier, Solé, Julio Sánchez. Pero quedamos cinco al final de ese periodo. Que fueron Carlos Pérez D'Aubria, Lina Riva, Fernando González, José Monti y yo. Que era lo que servía. No, por favor, no interrumpa el maestro de silencio. Ustedes servían. No es cierto que esos últimos, digamos, los últimos cinco, que nos damos, intercambiábamos, nos dábamos temas unos a los otros. Recuerdo que Fernando González daba la mitad de los temas, la otra mitad eran los otros cuatro. Yo particularmente aprendí mucha historia con Fernando. Hicimos cinco libros. Yo traje los dos primeros que publicamos en aquel momento. Que fue el de Carlos, Historia de nuestras calles. Y el de José, que está acá. Deporte, Juego y Deporte. Los cinco referidos a Florida, por supuesto. ¿Qué los unían? Nos unían la preocupación por saber más de Florida. Y divulgar cosas de Florida. Siempre Lina decía, dedicarnos a las cosas nuestras. ¿Cuáles son las cosas nuestras? Hoy podemos decir que es dedicarnos a conocer desde el interior. De una manera diferente a cómo se estudiaría de Montevideo. Que no lo estudien. Generalmente no lo estudien. Ninguno de estos dos temas lo iba a estudiar de Montevideo. La mirada del interior es distinta. Es complementaria quizás. Que sea más verdadera. Es distinta. El otro día tuvimos una experiencia acá en el CERC. Algunos de ustedes fueron. donde gente de Flores vino a explicar los resultados de la investigación local del origen del departamento de Flores. Mirado desde Flores. Porque nosotros siempre creíamos que Santos hizo un malabarismo político para ser senador del presidente. Pero lo de Flores dice que hacía ya muchos años que la gente de Flores quería la autonomía de San José. Eso simplemente es como ejemplo de una mirada diferente. Nada más. Los temas que elegimos en aquel momento, los cinco que publicamos en su librito, que forman parte de una colección numerada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que estuvimos un año para ver cómo lo financiamos. Es una experiencia del interior también. Son temas de acá. Temas que cada uno elige. El grupo nunca hizo un trabajo común. Se puede decir que lo que va a hoy presentar el grupo va a ser la primera experiencia colectiva de trabajo. que es crear una red departamental histórica. Quizás sea la primera. ¿No es así? Porque antes hacíamos cada uno si ya se dedicaba al tema que le gustaba. Y seguimos en eso. Seguimos en eso. Tenemos el deber, como habitantes del interior, de producir conocimiento del interior. O de Florida, en este caso. Nadie va a venir por nosotros a investigar. Recuerdo el primer tema que se presentó en el encuentro de Geo Victoria acá de Florida hace un año. Es el primer tema que se presentó la gente de San Rochato. La comida que se daba a la gente. La gente se iba por la cocina grande. A mediodía o de noche, no sé. Comían el rendimiento, que era el nombre de la comida. El rendimiento. El nombre de la comida. ¿A quién se lo va a prohibir? Eso. Si no, la gente de San Rochato y a un otro, donde paraban y pasaban la deligencia y paraban a almorzar. Bueno. Esta evolución fue de cinco libros. Y después vino una temporada de cuatro o cinco años de nada. Se borró el escenil grupo y la desaparición. Padecieron dos compañeros. Teres Aro, Nina y Fernando. Y en el año 11 lo reconstituimos el grupo. Empezó por José y yo, que éramos el grupo viejo. Carlos Anelastá todavía no se ha integrado. Este, pero es naturalmente grande. Y agregamos nueva gente. La nueva gente, la nueva gente enriqueció el grupo. Le dio una potencia grande. Y nos da fortaleza al ser 10 o ser 11. De los cuales tenemos cuatro o cinco que no son de la ciudad priorita. Hay dos de San Andy Grandes. Uno del 25 de Agosto. Uno del Cerro Clorado. Y uno de la Macana. Esa es la vacana. Entonces, le ha dado fortaleza al grupo. Seguimos en la misma. Nos damos una charleta de 15 o 20 minutos. Conversamos algo. Y después vamos a las tareas. En temas que queremos. Eso sí, el grupo ganó en proyección. Se proyecta distinto. Ahora estamos en relación con los departamentos vecinos. La Valleja, Sacoseca, Lone, Flores y Durán. Y se han hecho ya tres jornadas regionales de GeoHistoria. GeoHistoria es un término aduñado por Oscar Padrón de Durán. Que se lucrió ese término. Pero, como dicen algunos. Todo trabajo histórico tiene su toque geográfico. Todo trabajo geográfico tiene su toque geográfico. Por lo menos, era un análisis del interior. Hoy día, nosotros tenemos este libro de Julio. Julio Matos, que está acá, de antes. Se le ocurrió a Julio publicar los trabajos, los libros que habíamos publicado. Aquí aparece en 26. Estamos en 29. Otra vez que está llegando. Nos asustamos cuando vimos la lista. Sinceramente, que yo mismo la hice. No puedo decirle. Era en 26 en algún momento. Y tenemos que seguir. Los últimos trabajos, para que vean la variedad de temas que hay. Los últimos trabajos fueron uno de José, el doctor José Monti, sobre el hipódromo de Florín. Historia del hipódromo. El trabajo anterior fue la batalla del dictado viejo. La acción del dictado viejo. La victoria olvidada. Esta batalla, que de alguna manera, Fernando, en base a cosas muy sueltas y pocas, la resucitó, la revalorizó y le escribió. Y detalló documentos, etcétera, etcétera. Y bueno, en eso está. El libro de Julio.